La felicidad te va a llegar si la dejas entrar. La felicidad te va a llegar si la dejas entrar. La felicidad te va a llegar. La felicidad te va a llegar lo mejor y no andar dudando por lo peor. No lo sé porque una vez estuve ahí sin poder ni siquiera apreciar el cariño que me daban. Todo lo que sos está ahí. No por casualidad es la coherencia de la continuidad. Está esperando que vuelvas a brillar. Ya sabes cómo girar en espiral. Esta vez es una oportunidad. La felicidad te va a llegar. ¡Liberar! 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 ¡Riberar! ¡Liberar! 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 Gracias por ver el video.